Como tuviste el cannavago? Muy bueno, muy bueno Que tu tenias que decirme el cannavago? Bien, bien, bien Estamos bien, acá debajo Bien, bien, bien Como tuviste el cannavago? Todo bien, todo bien Gracias papá Dios El cannavago de Santiago Activo, cannavago de Santiago 2024 Y como tuviste el desfile hoy? Excelente, excelente Para la gente que todavía está temprano que venga Gracias, gracias William, falta mucho grupo para bajar todavía? Basta más grupo Y somos tu bebida de hoy Está bien, está bien, disfrutando Bien, bien, bien Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!